Porque probablemente tenga que salir en unos 15 o 20 minutos. Tú puedes hablar con mi papá y hacer unas cosas. Ah bueno, pues va a tomar más de 15 minutos definitivamente. ¿Quieres entonces tumbarlo y tratamos entonces en otra ocasión? Es que estaba bueno, yo se iba a poner bueno. ¿No quieres avanzar y a ver hasta dónde llegamos con el vehículo? Nos fuimos. Dame poner una marca en el mapa. Una última, espérate. Ok, estamos a 5 kilómetros de nuestro destino. Bueno, 5.4. Good luck. Bueno, mínimo sabemos que hasta donde estábamos ahorita estaba Pierre. Más o menos. A menos que venga alguien. ¿Te acuerdas que había un carro dando patrulla ahorita por ahí? Sí. Que no nos encontramos con otro. Tío, mira, esto casi se vira. Tengo que guiar con más cuidado. Ok, ahora estamos... Territorio hostil. Territorio hostil, sí. Tú disparas indiscriminar y ya. Checkpoint 12, checkpoint 12. Creo que era el checkpoint donde habíamos pasado ya. Ya disparé por si le dudas. Ya disparé por si le dudas. Oh, ese vehículo era grande. Eso era un Hunter. Checkpoint a las 12, checkpoint a las 12. Ok, mira para adelante porque ahora yo creo que los dejamos bastante atrás, espero. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuántas balas te quedan? 38. Pero aquí tengo otros 200 rounds. Ok. No sé. Al frente, al frente, al frente. ¡Fut de hell! No pago, no pago. La madre esta. La choqué contra el postecito ese y en vez de destruir el postecito lo que hizo fue que detuvo el vehículo completo. No sé si es así, Machil Angel. Sí. Ok. Todavía, bueno, todavía coge, así que... ¡Eh! Vehículo al frente, vehículo al frente. Wow. Contacto, izquierda, 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 izquierda. Los pasamos, los pasamos. Estamos a 1.2 kilómetros. Por fuera, ¿no quiere decir off-road? Podríamos. Vehículo al frente, vehículo, no sé lo que es. Vehículo al frente. No, eso es una máquina de construcción. Uff, ok. Si te das miedo, pasa por aquí. Yo te hago reload lo antes posible. Oh, crap, espérate. Tenía que tomar una... Tenía que virar. What? Tenía que virar en el town que acabamos de pasar. Va a haber un checkpoint como a la una en punto de nosotros, 500 metros o menos. Nos lo vamos a encontrar cuando caiga en la carretera principal otra vez. Checkpoint 12, Checkpoint 12, Checkpoint 12. Wow. Atropellado o no? Dime, ¿estás vivo? No. Eh? No. ¡Claro! Diablo, explotaron el vehículo con todo.